¿Qué le pasa a tu piel cuando te tatúas? La piel está formada por diferentes capas. La superficial se llama epidermis, la segunda es la dermis y después está la conocida como hipodermis. La tinta de los tatuajes debe llegar hasta la segunda capa, ya que si se queda solo en la primera, se borrará porque la piel en esta capa está en constante renovación. Por otro lado, si la aguja atraviesa demasiado y llega a la tercera capa, el tatuaje podría emborronarse debido a la textura grasienta de la hipodermis. Las agujas perforan la piel a una velocidad de hasta 50.000 pinchazos por minuto. Mientras la aguja entra y sale, se perforan nervios y vasos sanguíneos, por eso la piel a veces sangra y el proceso duele. Con cada una de estas perforaciones se forma un canal que conecta la epidermis con la dermis y la aguja va liberando pequeñas gotas de tinta que llenan este canal. Al final lo que ocurre es que tenemos distintos túneles en la dermis que se han llenado de pigmentos de tinta y en ese momento nuestra piel ya tiene un dibujo. Tío, tienes un tatuaje. ¿Eh? ¿Tú también, tío? No. En cuanto el cuerpo recibe estos pinchazos, lanza unas células de defensa para proteger a la piel de elementos externos y amenazas. Para el cuerpo la tinta es una amenaza, así que las células encapsulan los pigmentos y esto hace que la tinta se quede quieta en un solo sitio y no se expanda. Las llamadas células macrófagas se encargan de que la piel no se inflame. Son células programadas para comer gérmenes, bacterias, virus u hongos, pero también sustancias químicas. Los macrófagos empiezan a comerse la tinta y la degradan para poder eliminarla del organismo, aunque solo consiguen suavizar el tatuaje. Es por ello que los tatuajes pasan de ser completamente negros a grises oscuros. Tío, ¿qué pone el mío? Mola, ¿eh? ¿Y el mío? El tío, ¿qué pone el mío? Mola, ¿y el mío? El tío. Debido al dolor que provoca tatuarse, las glándulas suprarrenales empiezan a sintetizar adrenalina, un neurotransmisor que hace que durante el tiempo que nos estamos tatuando, nuestro ritmo cardíaco se acelere, las pupilas se dilaten, la presión sanguínea aumente, la frecuencia respiratoria crezca, se agudicen los sentidos y se estimule la memoria. Como el cuerpo necesita calmar el dolor, el cerebro empieza a producir analgésicos naturales. Cuando el tatuaje termina, se consigue un gran estado de relajación, lo que explica que tatuarse tenga un componente adictivo muy fuerte. Si te tatúas, presta atención a la evolución de la piel, ya que un tatuaje es una herida y podrían entrar patógenos y generar infecciones, aparecer reacciones alérgicas, picazón, enrojecimiento o inflamación. Sigue las instrucciones de tu tatuador y cuida bien tu tatuaje. Al fin y al cabo, te acompañará siempre, ¿o no? Pero eso ya es otra historia. En tuyo tatuaje pone tío y en tuyo pone mola, ¿entiende? Lo siento.